Y si no hay interventores, si no hay apoderados, pues pasa esta cosa, don Roberto. Ya, no, no, pero bueno, que es el estilo de la casa, pero si me permite usted, y no es por nada, pero yo tiro por elevación, claro, lo que me parece más grave. Pero hoy vamos a hablar de esto. Pues yo entonces ahí no le puedo añadir mucho más, decir que bueno, que esto los socialistas en general, no digo todos, pero muchísima, muy buena parte, son gente que no cree en la democracia y está dispuesta a utilizar cualquier procedimiento, como hicieron en julio del 36, perdón, en julio, en febrero del 36. Pero lo peor vino después, como ahora lo peor va a venir después. Esto ha sido el pucherazo, porque el pucherazo de verdad lo ha dado Sánchez, insisto, engañando a los jubilados, que son el mayor colectivo de este país. Que él ha votado un 42% de los jubilados, frente a un 28,7% de media que ha sacado el Partido Socialista. Y los jubilados normalmente votan con la media del país, como es de sentido común, y siempre ha sido así. Pero bien, lo peor viene después. ¿Por qué es lo peor viene después? ¿Qué pasó después de febrero del 36? Que se lanzó ellos y los partidos que les apoyaban, es decir, el Frente Popular. Que tengo que decir que en aquel momento no era un Frente Popular separatista como ahora, porque a pesar de todo, a pesar de todos sus defectos de totalitarismo, de ser unos golfos y todo lo que usted quiera, y unos incompetentes, porque habían destruido la economía española cuando habían estado al mando, en los primeros dos años de la República, porque estos destruyeron a una velocidad del rayo. Bien, lo que hicieron después, que era un Frente Popular no separatista, porque no le permitían a los catalanes lo que le están permitiendo ahora. Bien, entonces, estos tíos se lanzaron a hacer la revolución, y contra eso se produce el golpe de Estado, contra la revolución que estos tíos estaban llevando a cabo de una manera total y absoluta, donde pretendían, pura y simplemente, destruir a la media España que no pensaba como ellos. Y esa media España que no pensaba como ellos, teme aquí, no se dejó destruir, sino que se levantó en armas y acabó ganando una cruenta guerra civil que duró tres años.